¿Qué es esto? Un lugar totalmente desértico, pero ahí está la entrada. ¿Coloso del desierto? Bienvenidos, maníacos, a un nuevo capítulo de Legend of Zelda Ocarina of Time. En el episodio anterior, Link se adentró en el Templo de las Sombras y se enfrentó a Bongo Bongo. Al derrotarlo, Impa despertó como sabio y le otorgó el medallón de la sombra. Ahora Link deberá encontrar a la Princesa Zelda para que lo guíe en su camino hacia el sexto y último medallón. ¿Están listos para continuar? ¡Let's play! Ahora sí, con la espada Vigorón no habrá nada que se interponga en nuestro camino. Y con ayuda de Pona, pues mucho menos. Tenemos que ir hacia la zona de los Gerudo. Si no mal recuerdo, eso fue lo que Navi dijo la última vez que hablamos con ella. Pero de cualquier forma ahorita nos va a estar diciendo... ¡Ey, listen! Espero que disfruten muchísimo, muchísimo. Estos últimos capítulos, porque ya se nos está yendo, chicos. Se nos está yendo la aventura entre las manos. Pero vaya que la hemos pasado fenomenal. Yo por lo menos me la he pasado de una manera magnífica. Yo puedo hasta asegurar que he disfrutado esto mucho más de lo que lo disfruté siendo niño. En primera, porque tengo una magnífica compañía que son todos ustedes. En segunda, porque es como mi primera vez al no recordar prácticamente nada. Y pues bueno, son muchas cosas. Muchas cosas que se mezclan y que hacen que esto sea grandioso. Ya me andaba yendo yo por otro lado. Pero no, no, no. Es hacia este lugar. Eh, no sé si Grinke... Epona... No, no, no. Ya decía yo. ¿Qué pasa, Navi? Justamente lo que les decía. A ver, vamos a ver. Ah, no. Ya no dijo nada. Pero bueno. Eh, pues vamos a ver aquí. ¿Cómo es que vamos a encontrar a la princesa Zelda? Ya sabemos que tenemos que brincar ese... Eh, puente con Epona. Y también me estuvieron diciendo que había unas cascadas aquí cerquita en la entrada. Y que debíamos observar muy bien porque detrás de la cascada o algo así... No sé si se refieren a ese chorritito. Que no creo. Que había una pieza de corazón. Atrás de la cascada. Aunque eso no se se encuentre como cascada, caray. Está muy pequeñín. Pero bueno, a ver. No, no, no. Esto no es cascada, por Dios. Esto es otra cosa, no. Ok, vamos a encontrar una cascada que... Vaya, va a ser digna de contener una pieza de corazón. El desierto. Ahí es donde nació Ganondor. Si vamos allí, quizá encontremos algo. Pues bueno, lo que tenemos que encontrar, de acuerdo a Impa, es, insisto, a la princesa del destino. Así le pusieron aquí, en esta entrega. A la princesa del destino. Pues vamos, Epona. ¡Eso! Miren nada más. Tigo, ya lo habíamos hecho. Ya por eso no me emociono tanto. Pero la primera vez sí que fue impresionante. Oigan, aquí qué onda. A ver, a ver, a ver. ¡Eso! ¡Música! ¡Eso es todo! ¡Cómo no! ¡Venga, a gozarla! ¡50 rupias ya teníamos lleno, así que... ¿Qué más da? ¡Eso! Vean nada más qué clase de música. ¡Majestuosa! Ya sabemos que hace falta que reparen el puente para que salga el pobre corredor de la llanura que anda ahí dentro en esa tienda. Y esto es totalmente nuevo. Aquí nunca habíamos estado. Vamos a ver de qué se trata esta zona de Gerudo. ¡Oh, sí! ¡Bienvenidos a la fortaleza Gerudo! Ok, todas son mujeres. Aunque no sé si Ganondorf estaba aquí. Si se supone que son solo mujeres. No entiendo nada. La verdad es que no termino de entender muy bien ese tema de las Gerudo. Sé que buscan pareja. ¡Ey! ¡Quieto ahí! ¡Ah, ok! O sea, ¿qué? ¡Nos encarcelaron, Kiuble! ¡Metecato! Métete ahí, estate quieto. Ok, o sea, no puede haber turistas en esta zona. Nosotros somos un iliano. Veníamos aquí a buscar pareja. A ver, ¿por qué ellas se pueden ir al reino de Irul a buscar pareja y nosotros no? ¿Qué clase de discriminación es esa? Ok. Fortaleza Gerudo. Pues hay que penetrar esa fortaleza, en definitiva. Eso como que es más que evidente. Ahí va a ser imposible. Hacia donde nos dirigíamos. Y Epona huyó. Dijo, con permiso. Yo no quiero problemas. Hizo bien, la verdad. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver qué dice... ¡Ah, no, no, no! No dice nada nadie al respecto. Vamos a ver si nos podemos esconder. ¡Ey! Estoy atrás de las cajitas. No inventen. Con permiso que nadie me vea. Oigan, pero esta es diferente. ¿Ya vieron? Esta. Confío en ella. ¿Qué? Vamos a meterlos en esta primer puerta. Y para ir descartando. ¿En cuáles sí se puede y en cuáles no? O sea, ¿en cuáles está como más tranquila la cosa? ¡Ey tú, muchacho! Estoy aquí, en la celda. ¡Oh! ¿Y tú qué haces ahí? No tengo ni idea de dónde ha salido. Pero debes tener agallas para colarte entre toda la vigilancia de este horrible lugar. Mis compañeros carpinteros están aquí presos también. Si consigues sacarnos de aquí, te estaremos eternamente agradecidos. Y van a reparar el puente, obviamente. Pero ten cuidado, seguro que hay gerudos vigilando por ahí. ¡Oh! Ve con mucho... ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! Tenemos la espadota esta. Lo malo es que no podemos poner el... ¿Cómo se llama? El escudo. Pero ¿qué tal con este espadón loco? La estocada llega... Llega lejísimos. ¡Miren nada más! Es una llave pequeña. Bla, bla, bla. Lo mismo de siempre. Entonces, nos tenemos que ir enfrentando seguramente a más de este tipo de guerreras gerudo. Para ir liberando uno a uno a los carpinteros. ¿Has venido a rescatarme? ¡Qué bien! Soy Ichiro, el carpintero. Queríamos unirnos a este grupo de chicas, pero nos han encerrado. Solo por ser hombres. Ya no queremos saber nada de las gerudas. Son muy bruscas. Tres de mis compañeros están presos aquí. O sea, son cuatro. Entonces, genial. Qué bueno que no son más, porque si no... Por favor, ayúdalos a escapar. Ok, ok, ok. Maravilloso. Pues ya vimos de qué se trata entonces esta... ¿Cómo se le puede llamar? Mazmorra. Esto no creo que cuente como mazmorra o no sé, pero... Bueno, vamos a ver qué onda. Espero que haya mapita y todo. Ah, miren, salimos por ahí. Fenomenal. Entonces, en cada lugar nos va a conducir a un... Pues a una de estas. Aquí no hay pared falsa. Ok, a ver. Entonces, en lugar de ir hacia su camino, que la verdad lo veo complicado porque solo se mueve en dos direcciones. Vamos a ver si este lado conecta con algo interesante. Ah, miren, es que puede comenzar a hacer esto como un... ¡Ay, ay, ay! Ahí hay una. Rápido, rápido, rápido. Como un laberinto. Ah, miren. Sí, 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 sí. Aquí hay otra de estas. A ver, vi algo ahí arriba. Ah, no. Ya ando viendo... No, hombre, es que ya estoy hasta temeroso. De verdad que sí. Vamos a ver qué hay por este lado. Un poquito de rupias. Más rupias. No, llavecita. Qué lástima. Va a salir una para que la tengamos que derrotar. Obviamente. ¡Ey, tú, muchacho! Estoy aquí en la celda. Eso, el segundo. No tengo ni idea de dónde ha salido, pero debes tener lo mismo, dicen los demás. Ok. Bueno, el anterior, pues, con el que hablamos. Ten cuidado. Bla, bla, bla. Pues ya vimos cómo, con esta espada, la verdad es que la tiene muy complicada. Nada más... Volteate. Ok, y este se protege de esta manera. Fantástico. Ya vi que con pura estocada. Con pura estocada la tenemos súper, súper sencilla porque está tan larga esta espada que... No tienen absolutamente nada que hacer. Pues ya estamos a la mitad. O sea, está siendo demasiado rápido esto. Aunque yo creo que va a haber algo más. Tal vez nos emprendemos a una jefe gerudo. ¡Qué simpático! Gracias por venir a librarme. Soy Hiro, el carpintero. Esas mujeres dan miedo. Prefiero seguir de carpintero que unirme a sus filas. Tengo muchas ganas de escapar de este lugar. Dos de mis compañeros siguen encerrados aquí. ¿Podrías rescatarlos? Por supuesto que sí, amigo mío. No te preocupes que para eso estamos aparentemente en este lugar. Y a ver, voy a romper las cajas. No voy a hacer que salgo la escúltula. Aunque bueno, ya lo de las escúltulas nos podemos olvidar. Y vamos a seguir ascendiendo. Yo creo que podemos ir llegando hasta la cima de esta manera. Ah, miren, aquí hay unas plantitas para volverse a subir. O sea, que pudiéramos ir a esa. O a esa que tenemos aquí muy cerca. Pero a ver, si no vemos que andadito me voy. Uy, no, 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 no. Esto no se ve nada bonito. Pero nada bonito. Vean nada más. No, no, no. Nada bonito. Aunque tal vez no nos vean en la parte de arriba y podamos brincar hasta esa plataforma y llegar al otro lado. Pero antes de arriesgar el pellejo y que me regresen todos. ¿Qué les parece así mejor? Uy, uy, uy. La riego y cometo un gabopel y me aviento abajo. No. A ver, entramos aquí. A esto me refería. Miren, aquí hay una antorcha. Presiento. Sí, 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 sí. ¡El tercero! Madre mía, vamos bien. No tengo ni idea de dónde ha salido. Lo mismo que siempre ya que salga la mujer esta. Venga, una buena vez. ¡Órale, incundinadora! ¡Órale, incundinadora! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí ya nos golpeó. Yo por andar aquí golpeando a lo loco. ¡Ah! Muy bien. Ya vi cuál es tu técnica. ¿Tú sabes cuál es la mía? El ataque giratorio. ¡Ay! Pero ahí no le dio. Eso es todo. Hasta la vista, hermana. No tienen nada que hacer contra la espada. ¡Vigorón! Sé que estoy golpeando a lo loco. Pero, o sea, ¿qué más da? Es para hacerlo rápido. Gracias, muchachos. Eres estupendo. Soy Saboro, el carpintero. ¿Has visto a nuestro jefe? Estará muy preocupado por mí. Debo volver inmediatamente. Por cierto, aún queda un compañero preso. Sálvalo, por favor. Pues lo estamos logrando, ¿eh? Lo estamos haciendo. Ahora vámonos de este lado. Porque se ve que esto sigue ascendiendo. Nada más quiero... Uh, sí. Tener cuidado de que no vaya a aparecer alguien ahí. Y no, miren. Sale al mismo sitio. Entonces, una de dos. O me equivoqué y me regresé por el mismo lugar donde llegamos. O sí, vamos a tener que cruzar esa sala de la muerte brincando por la plataformita esa. No lo sé. Ahorita lo vamos a averiguar. No, no inventen. Salimos. Vean dónde salimos. Ok. Pues vamos a arriesgarnos entonces en la plataforma de la muerte. Ok. Venga. Pues solo hay una forma de averiguarlo. ¡No! Aquí arriba de la cárcel podemos acceder, pues, a esta entradita. Pero no sé si este sitio nos pueda conducir. Algo nuevo. Pues sí. A ver, ahí hay un guardia. Una guardia. Vamos a esperar a ver si aparece alguien más. Y sobre... Sí, miren. Y para estudiar su patrón de movimiento. A ver, entonces llega a la puerta. Gira. Avanza un poco. Y se va. O sea, que ahí pudiéramos cruzar de volada en cuanto gira y se va. Vamos entonces ahorita a ponernos, pero a las vivas. Fantástico. Ahí está. Ahí está girando. ¡Uf! 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 ¡Sentí! Sentí la vibra, chicos. Sentí la vibra. Vámonos de volada aquí con el de fuego. Pues ya saben, para quemar las maderas. Espero que esto funcione. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uf! Entonces, podemos ir cruzando así. ¡Ah! Fenomenal. Ok. Antes de andar gastando magia. Bueno, bueno, bueno. Ya saben cómo soy. Y esto sí está llevando a un lugar totalmente nuevo. Porque esto es una pendiente demasiado larga. Ok, vamos a ver aquí que tenemos una poderosa rupia. Y antes de bajar y todo... ¡Ah! ¡Miren! ¡Miren, amigos míos! ¡Chin! Pero después, ¿cómo regresaremos? Acá. Porque no va a haber dónde colgarse. ¡Chin! ¿Qué hacemos? ¿Tesorito? O seguramente un nuevo prisionero. ¡Híjole! Pues, ¿saben qué? Tesorito. Porque además se ve el pobre grande. Y si hay un mapa o algo así, entonces sería en definitiva una mazmorra. Como tal. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay! Una pieza de corazón. Ya tenemos dos. Si reunimos dos más, pues ya sabemos. Un nuevo contenedor. Y aquí debe de aparecer un espantapájaros. Estoy casi seguro para que podamos llegar aquí fácil. Pero... No me interesa tanto llegar aquí. Me interesa regresar a donde estábamos. Ahora sí, vamos a tirarnos. Y espero de verdad... ¡Ay! ¡Qué poca! ¡Nos trae a la cárcel! De vuelta aquí en el... Cuartito este que... Pues resultó bastante peligroso. Yo pensé que llegábamos de un brinco ahí. Pero no. Entonces, a ver. Tenemos que estudiar patrón nuevamente. Y aquí arriba, yo quiero pensar... Que no nos ven. Si esto es así, tal vez sí podemos cruzar. Pero de volada. Sí, miren. Las dos se quedan volteadas. Sí, sí se puede. Pero va a estar muy complicado. Y allá en ese cuartito seguro debe de estar el que sigue. Y qué mal que no nos podemos jalar... A la maderita. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. ¡Ay, madre mía! Olvide la maderita, olvide la maderita. ¡Ay, se me iba el corazón! Ok, pues estamos llegando a la cima. ¿Para qué? No tengo la más remota idea. Pero se ve que el camino es para acá. Aquí hay unas leanas. ¡Fantástico! Y el cuarto y último carpintero. Pero no hay ni rastro de la princesa Zelda. Y miren, aquí nada más nos mandaron para lo del cofre. ¡No, no, no! Entonces, ¿en dónde está el cuarto? Ya creo que recorrimos prácticamente todas las puertas. No sé si esa no. Vamos a ver. Pero no, no, no. Ya me perdí. Ya me perdí. ¡Ah, caray! Creo que aquí era algo nuevo. Pero no me deja ni asomar. ¡Ah, caray! ¡Se les puede golpear! Aunque, bueno, no está muerta. Por lo que veo, está mareada. Así que vámonos de bulada. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡No! Pues así hubiera sido mucho más fácil desde el inicio. ¡Caray! ¡No puede ser! Me la estuve complicando, como siempre. No tengo ni idea de dónde ha salido. Pero lo mismo. Tienes las agallas, muchacho. Y que aparezca esta condenadilla. ¡Ïlelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Tenía miedo de que me dejases aquí olvidado, pero ahora soy libre. Sí, gracias, soy... ya no vi cómo se llama. El carpintero, obviamente. Por haberme rescatado, voy a contarte una cosa muy interesante que oí decir a mis captoras. Para cruzar el desierto encantado se necesita el ojo de la verdad. El coloso está en el extremo del desierto. Para cruzar el desierto encantado, el desierto gerudo, obvio, en la lupa de la verdad. Pero eso del coloso no lo entiendo. El coloso está en el extremo del desierto. Voy a volver a la tierra cerca del Valle Gerudo. A la tienda, perdón, la que vimos en el puente. No dudes en pasarte a visitarnos. Puede que encuentres algo útil allí. Adiós. Pues hay que regresarnos, evidentemente, con el jefe de estos carpinteros. He visto que lo que sabes hacer, Si has burlado a la guardia, se te debe de dar bien robar. Pensaba que todos los hombres, excepto el gran Ganondorf, eran unos inútiles. Pero ahora tengo mis dudas. La excelsa Naboru, nuestra jefa, me ha encargado la custodia de esta fortaleza. Naboru es la segunda oficial del gran Ganondorf. El rey de las bandidas Gerudo. Su cuartel general está en el Templo del Espíritu, en el extremo del desierto. En fin, supongo que quieres unirte a nuestras filas. ¿No es así? Pues eso está hecho. Desde ahora, eres uno de los nuestros. Toma, con este podrás acceder a todas las zonas de nuestra fortaleza. Ok, tenemos el pase de socio Gerudo. Ok, qué honor, ya somos del mismo bando que Ganondorf. Ya puedes acceder al centro de instrucción Gerudo. No sé lo que eso signifique, ni dónde esté, pero bueno. Desde ahora puedes cruzar la puerta que da al desierto cuando lo desees. Ah, donde nos agarraron la primera vez con Epona. El Templo del Espíritu, hogar de la excelsa Naboru, está ahí afuera, en el desierto. Pues vámonos, yo creo que ahorita ya nadie nos va a, espero, a molestar. Pero la primer parada que tenemos que hacer en definitiva es con nuestro... ¡Ay, yo no fui! Es con nuestros amigos carpinteros y ver qué sucede. Pero lo primero que quiero salir de dudas es ver si de verdad ya no nos dicen nada. A ver... ¡Ey, cómo estás! ¡Eso es todo, eh! Desde ahora puedes cruzar, fenomenal. ¡Fenomenal, chicos! Pues miren nada más, ahora sí, a ver esta que está de otro color. Centro de instrucción Gerudo, recinto privado. Solo se permite el acceso a los miembros. ¡Oh! Vamos a entrar ahí, por supuesto. Pero primero lo primero. Miren, podemos yo creo y entrar allá. ¿Qué pasa, Nadie? ¿Qué pasa? El desierto. Allí es donde nació Ganondorf. Ya, pues aquí estamos, tranquila. Es que andaba nada más explorando. Muy bien, muy bien. A ver este sitio a dónde nos lleva. Es de donde vinimos, supongo, eh. ¡Ey, novato! Ok, novato, pero somos de los tuyos. ¡Ay, miren, no! Así allí es el desierto. ¡Uy, tenemos nuevas cosas que explorar! Vámonos de regreso con los carpinteros. Pero a ver si nos da un premio o algo el jefe. Tengo entendido que salvaste a mis hombres. Cuando volvieron, fuimos capaces de construir este puente. Míralo, ¿no es una preciosidad? Mis chicos serán un atajo de araganes. Pero cuando quieren trabajar a las mil maravillas. Ok, pero todavía no lo reparan o ya. ¡Ah, ya! ¡Eso, fenomenal! Ahora sí, qué diferencia. Ok, bueno, eso no nos interesa. Vamos a entrar a la tienda. ¿Es que no podemos entrar a la tienda? No, sí, ¿cómo no? ¡Eso! ¿Cómo están, chicos? En la sociedad, querudo, quienes muestran gran habilidad en el tiro con arco y la monta. Gozan de respeto y admiración. Deberías probar tu habilidad en el tiro con arco a caballo en el recinto. ¿Qué hay tras la fortaleza, querudo? Ok, si tienes un caballo, la querudo que hay allí te pondrá a prueba. Construir un puente en el valle es un juego de niños y se trabaja en equipo. Ok, eso vemos. Cuando Naboru era una bandida solitaria, nunca atacaba a los más débiles. En cambio ahora, la partida de bandidas de Naboru se distingue por su brutalidad. Dice que sus acciones son nobles, pero no engaña a nadie. Naboru es la jefa del grupo de bandidas. Por lo visto, se dedica a lavarle el cerebro a sus víctimas en las ruinas del desierto. Pues tenemos que detenerlas. Soy el maratoniano errante. He recorrido estas tierras en búsqueda del verdadero espíritu competitivo. He salido victorioso frente a todos los que me han retado. Oye, tú pareces estar en plena forma y tener espíritu guerrero. Ahora que el puente de Valle Gerudo está acabado, busco a alguien que me desafíe una carrera. El récord en carrera desde aquí hasta el puente del bosque perdido es de 2 minutos con 38 segundos. Yo tengo esa marca. ¿Quieres intentar batirla? Venga. Genial. Entonces tú sales primero. Te doy ventaja. Ahora sal. Madre mía. Pero no. Eso del puente. No creo que valga usar a Epona o sí. No creo que valga. Pero a ver, yo lo voy a hacer. Para descartarlo. No voy a hacer que sí funcione. Y yo quebrándome la cabeza. Pero el puente del bosque perdido. No ubico bien dónde es. Venga, Epona. Tenemos que hacer trampa. A ver si nos dice ahorita algo de que contamos a Epona. Pues no nos ha dicho nada. Ni se reinició el contador. Ok. Pues vámonos. A ver, hemos llegado. Pues yo supongo que el puente es aquí donde alguna vez Zarya se describió de nosotros. Pero no sé si valga. ¡Uf! ¡Uf! Me has impresionado. Pero no has podido vencerme. Tu marca es 1.44. Pero yo he tardado unos segundos menos. Tenemos que repetir esto otro día. Hasta la próxima. Madre mía. Ahora sí llegamos. Con mucho más ventaja. Y hemos roto su récord. Y tiene que ser con Epona. O sea, no hay más. Yo pensé que era trampa. Pero no. ¡Uf! ¡Uf! Me has impresionado. Pero no has podido vencerme. Tu marca es de 1 minuto con 19. Pero yo he tardado un segundo menos. Tenemos que repetir esto otro día. Pero ¿cuál? Si el récord era este. Ah, entonces tal vez no se puede usar Epona. Tal vez sí tiene que ser corriendo. Les iba a decir que ahora intentemos corriendo. O sea, sin Epona. Pero lo malo es que ya quedó registrado el tiempo de 1 minuto 19 segundos. Y según él, llegó en 1 minuto 18 segundos. O sea, un segundo antes. Entonces corriendo menos vamos a llegar si con Epona fue ese récord. Así que ya no tiene caso. ¡Eh! Nunca sacarás a relucir tu instinto guerrero con esa actitud. Eh, yo creo que aquí hay algo más. A ver si me pueden decir de qué se trata. Y si es una pieza de corazón, digo, no me importa. Pero por lo menos para salir de dudas. Porque yo creo que puede ser bastante interesante. Entonces ahora lo que podemos hacer son... Pues según yo, tres cosas aquí. Una es meternos al instituto o a la no sé qué cosa. A ver. A ver, vamos a comenzar. Una de las cosas es cruzar este puente. Pero no hay nadie. Entonces vamos a ver... No, ahí hay alguien. ¿Cómo no? A ver qué nos dice. ¡Ey, novato! Ok, novato. Dirás novato, lo que quieras. Pero tenemos aquí tu... Ah, no. No tengo el escrito ese. Ok. ¿Y me dejarás subir? Pues sí. ¿Y qué tenemos aquí arriba? ¡Ay, miren la luna llena! ¿Aquí qué onda? ¡Ey, novato! Vas al desierto, te abriera la puerta. Pero para cruzar el desierto deberás superar las dos pruebas. La primer prueba es el río de arena. No podrás cruzarlo a pie. Cuando estés en el otro lado, sigue las banderas. Y la segunda es el guía espectral. Aquellos hinojos que vean la verdad acabarán irremisiblemente volviendo aquí. Vas a ir de todos modos, ¿no? No voy a intentar detenerte. Adelante. ¡Ay, madre mía! Ya me metió la duda de si tenemos que hacer primero lo otro. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. A ver, mi querido Link. No perdemos nada. Yendo hacia este lado. Aunque yo creo que no es el momento, ¿eh? Quiero leer qué dice aquí. Ante todo las señalizaciones. Desierto encantado. Si persigues un espejismo, las arenas te tragarán. Solo hay un camino verdadero. Madre mía, pues para eso tenemos el ojo de la verdad. Pero ni todo lo demás que había allá atrás ya nada. No sé. Vamos a ver qué sucede. No puedo usar... ¡Ah, no! Tiene que ser a pie. No, Epona no va. Epona no va. Ah, ok. Ahora sí estoy usando el ojo de la verdad. Pero ahí es evidente que nos va a cargar el payasito. No. No, sí tenemos que cruzar por ese lado. Ahora con las botas... Ah, no. Ya sé. Pues nos jalamos y listo. ¿Pero a dónde va a llevar esto? Además está oscurito. ¡Venga, un letrerinsky! Los que sean tan temerarios como para aventurarse en el desierto que visite en mi tienda. El mercader de la alfombra. Ok. Pues no creo que vaya a tener muchos clientes este mercader. ¡Ey, amigo! ¿Cómo estás? ¿A ti te hablamos? ¡Chin! No, yo creo que es un espejismo. Pero a ver... No pierdo nada con intentar... ¡Uy, llegar! ¿Y tú qué onda, amigo? Bien hallado. Vendo productos extraños y difíciles de encontrar. De todo el mundo a todo el mundo. La oferta de hoy es... Un objeto móvil y peligroso. Terrorífico. No te diré qué es... Hasta que vea el dinero. ¡200 rupias! ¡Qué poca abuela, hijo de su mamá! ¡Me estafaron! Trato hecho. Lo que vendo es... Bombochis. La marca que te guiará al templo del espíritu es la bandera izquierda. Con formesales de aquí. Nos vemos. ¡Qué poca manera de ser, eh! Ok, la bandera izquierda. Es que todo esto son como... Espejismos en realidad. Ni siquiera sé si estamos yendo... Por el camino correcto. Pero de acuerdo al mapita... Que nos estamos adentrando, eh. En el mero, mero desierto. Aunque el ojo no está sirviendo de nada. Pero por si las dudas... Yo lo ando poniendo... ¡Ah, caray! Miren qué es esto. A ver, vámonos primero arriba. El ojo de la... Seré tu guía, pero mi oferta no cuenta cuando emprendas el camino de vuelta. Te mostraré el camino. Aquel que tenga el ojo de la verdad será guiado hasta el templo del espíritu por un amable fantasma. Ok, pero yo no quiero ir al templo. Teníamos que pasar las pruebas de las Gerudo, según yo. Ok, pues ya estamos aquí. Ya, ¿qué más da? Vamos a ver de qué se trata. Y si no, ya en el siguiente capítulo nos aventamos las pruebas de las Gerudo. Junto con el templo, por supuesto. Porque ahorita no nos daría tiempo del templo. Ay, vamos. No nos vayas a dejar aquí en medio de la nada, eh. No te pases. Vamos, vamos, vamos. Que la magia se nos acaba, muchacho. Nada más nos anda. Metiendo en donde está el peligro, eh. Es lo que estoy viendo. Es un condenadillo. Veanlo nada más. Nos anda dando vueltas. Voy a romper esa caja. Pero sí, miren, nos anda dando vueltas y vueltas. Y la magia se está consumiendo. Queda poco, queda como un cuartito. Pero miren, después de todo creo que ya llegamos. Estamos en... Pues sí, en el tope del mapa. ¿Qué es esto? Un lugar totalmente desértico. Pero ahí está la entrada. Coloso del desierto. Oh, por Dios. No sé si estemos haciendo bien en venir así. Pero ya sé qué podemos hacer para averiguar. Vamos a meternos al templo. Y a ver si no nos sale algo, algún mensaje. De que si no tenemos cierto artefacto o algo así. No podremos entrar. Algo muy parecido con lo del templo de las sombras. Aquí hay que poner una bomba, ¿no? Eso. Empezamos con la música, muchachos. Eso. Pónganle, pónganle lo sabroso. Pónganle lo sabroso. Que nos dejen en paz esas amigas. La verdad me quiero andar peleando. Y el ojo de la verdad, pues no nos está revelando gran cosa aquí. ¡Ah, no! Necesitamos a... A Shake. Para que nos diga... La siguiente canción. Si no, no se va a abrir el templo, supongo. Y todavía hay algunas que nomás no. ¡Ay, ay, ay! Vinieron aquí a fastidiarme los juegos artificiales con chinadas estas. Sí, miren, aquí no tenemos esta canción. La del desierto. Ok. Pero miren, se volvió a poner esto. Vamos a ver qué sucede. ¡Ay! No logré reventar todas al mismo tiempo. Pero también ya me dijeron que podemos tocar la canción de la tormenta y a ver si sucede algo. Pero ya saben que luego. Porque me tienen fastidiado los monitos de ahí. Templo del espíritu. A ver si tenemos lo que se requiere. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ahorita aunque queramos... Pues en teoría... No deberíamos de poder. No, miren. Son como... Está bloqueado. A ver, vamos a meternos aquí nada más. Porque quiero salir de dudas. No es de que vayamos a hacer el templo, ¿eh? No os preocupéis, pero... No puede entrar. No. No podemos, pero ¿saben qué? Sí puede entrar ahí. Hablando de que nos lo vendieron carísimo. Una bombotchu. A ver, vamos a meter una bombotchu ahí. A ver qué sucede. No, no se puede, no. No saben qué. Hay que regresarnos. Y necesitamos terminar lo de las pruebas con las Gerudo. Madre mía. ¡Ah, no! Y entonces... ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Claro! Tenía que ser. Pasado, presente, futuro. La espada maestra es una barca que permite remontar y descender por el río del tiempo. Su embarcadero se encuentra en el templo del tiempo. Para restaurar el coloso del desierto y entrar en el templo del espíritu, has de retroceder en el tiempo. Escucha el requiem del espíritu. Es una melodía capaz de devolver a un niño al desierto. ¡Oh, ya! Por eso estaba el hoyito ahí. El señor búho. Ya no lo habíamos visto. Ok, pues siendo niños, la tocamos y podremos entrar aquí. Nos colamos por el hoyito ese y listo. Pero por lo pronto, hemos aprendido el requiem del espíritu. ¿Algo más que tengas que decirnos, Sheik? ¿O te vas a desaparecer como siempre así? Tipo ninja. Vaya personaje misterioso, ¿eh? Pues ya está, maníacos. Nos falta el último templo para conseguir el último medallón y finalmente enfrentarnos al mismísimo Ganondorf. Pero hemos llegado al game over, así que vamos a dejar todo eso para el siguiente episodio de Gabo Manía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Va a ver! ¡Va a ver! Gracias por ver el video.